¿Qué tal banda? Soy Lalo, más conocido como EuroLalo, esta semana les voy a presentar mi camioneta, es una Caddy 2017 de pasajeros, pertenezco al club Eurolovers, espero les agrade, es el auto de la semana, saludos. Yo tengo unos aproximadamente 6 años, 7 aproximadamente, me metí al ambiente Euro, bochero, cualquier carro lo he arreglado a mi gusto y además ya me dediqué a las refacciones, hacer modificaciones, desde ahí empecé, entonces poco a poco he ido subiendo de nivel de carro también, unos más arriba, más abajo, eso no importa, nada más arreglarlos a tu gusto. ¿Cómo inicié en el club Eurolover? Es un grupo de amigos, nos juntaron mucho en mi local, de ahí nació la idea de hacer un club especial de amigos, familiar, de ahí de hecho tenemos aproximadamente 3 años ya en el club y la verdad está muy padre. La sede de nuestro club Eurolovers está ubicado en Avenida Patria y Ávila Camacho, los días viernes a partir de las 10 de la noche, ahí los esperamos, quien guste. Esta caddie para mí representa mucho esfuerzo, trabajo y quiero representar a mi club, que sea un auto de calidad, modificado, que lo represente a club a nivel nacional. La caddie modificando tengo aproximadamente un año, la compré de agencia, prácticamente de la agencia me gustó el color, me gustó que es de pasajeros, me gustó todo el accesorio que traía, entonces de ahí partí para poderla arreglar. ¡Gracias!